Compañeras y compañeros diputados, en este debate se ha hablado de cifras, se ha hablado de energías limpias, se ha hablado de que la empresa debe ser eficiente o las empresas deben ser eficientes, en fin, se ha hablado de muchas cosas, pero en realidad lo que tenemos que poner sobre la mesa y lo que está realmente a debate es quién va a regir el control de las empresas estratégicas en México, el mercado neoliberal o el pueblo. Alguien dijo por ahí que servimos a los intereses de nuestro jefe, sí, efectivamente, nuestro jefe es el pueblo, señores, y a eso venimos aquí, a defender al pueblo. Esta es mi primera intervención en la máxima tribuna del país. Soy un trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos con más de 30 años de servicio en esta gran empresa. Imaginen la felicidad y la emoción que siento al tener esta magnífica oportunidad de poderme dirigir al pueblo de México para expresarle que a través de esta reforma, que seguramente se aprobará, no que pretendemos aprobar, que seguramente se aprobará, se recupera la soberanía energética y por ende la rectoría del Estado sobre las industrias eléctrica y petroleras. Me tocó formarme en una época en la que existía una mística nacionalista y soberana en nuestro país, como lo demuestra el lema de mi alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria, mística que se reafirmaba en nuestra empresa Petróleos Mexicanos, cuyo lema en aquella época era prácticamente idéntico. Por cierto, ambas instituciones creadas por el general Lázaro Cárdenas, uno de los mejores presidentes de México. ¿Pero qué pasó después? A partir de 1982, con la llegada del neoliberalismo, me tocó vivir en carne propia decisiones perversas que lo único que perseguían era el desmantelamiento de las industrias eléctrica y petroleras, y en particular de la petroquímica donde yo me desarrollaba. El consenso de Washington que comprometió la producción petrolera a cambio de algunos millones de dólares fue el inicio de la debacle. La decisión adoptada por el innombrable Carlos Salinas de cortar y de dividir la petroquímica en varias empresas con el fin de poderlas vender a los privados y generar jugosos negocios para la élite, lo único que logró fue la destrucción de la industria petrolera y con ella el cierre de instalaciones, la pérdida de empleos y la entrega del patrimonio nacional a los voraces capitales privados. El desastre final, el momento más oscuro en esta historia de corrupción y vergüenza, creo que sí hay vergüenza porque ya no están los compañeros que lo originaron, tuvo lugar en esta misma Cámara de Diputados la noche del 11 al 12 de diciembre de 2013, cuando una mayoría aplastante de elegidores sumisos, indignos, inconscientes y vendidos consumaron a cambio de un puñado de billetes la peor de las traiciones que puede cometer un ciudadano, la traición a su propia patria. ¿Cuántos de nosotros, los que construimos con nuestro sudor y esfuerzo esta gran industria, derramamos esa noche lágrimas de rabia y de impotencia mientras veíamos por la televisión como uno por uno de esos diputados dieron su voto a favor y le daban la estocada final para poner de rodillas a nuestro país, entregando nuestra soberanía a intereses extranjeros? Y festejaban, mientras nosotros, el pueblo, ardíamos de indignación, aquí en esta misma Cámara celebraban que se habían salido con la suya esos mal llamados representantes populares. Por cierto, algunos de ellos están nuevamente integrando el Poder Legislativo, pero ya no tienen la posibilidad de cometer una nueva atrocidad, hoy la mayoría nos las dio el pueblo sabio y a este pueblo le regresamos la soberanía que se le había arrebatado. Estamos convencidos de que el Estado es quien debe garantizar la economía, bienestar, seguridad y soberanía energética del país, se permitirá la inversión privada en un 46 por ciento. ¿De qué se quejan? Basta de considerar a las hidroeléctricas como energía no limpia para favorecer la generación por parte de privados. Basta de hacer negocios al amparo de la ley actual. Señores de la oposición, el pueblo de México conoce con sabiduría que su rechazo a la propuesta es por la afectación directa a sus bolsillos, a los privilegios que obtuvieron con la reforma energética de Peña, a los intereses del capital extranjero por penetrar en el sector energético atentando contra la soberanía y la autonomía de las funciones del Estado mexicano. Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con ese espíritu nacionalista que los caracteriza, nos brindan a través de esta reforma la oportunidad de continuar con la cuarta transformación en el segundo piso para lograr un país más justo y más soberano. Así pues, habiendo sido testigo de cómo las políticas neoliberales causaron destrucción, abandono y desmantelamiento de las empresas estratégicas, no podemos más que sentirnos felices y orgullosos, sí, muy orgullosos por la aprobación de esta reforma, la cual votaremos por supuesto a favor. ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es cuanto, presidente. Gracias.